Renuncia al cargo de secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Bárbara Navarro García en pleno proceso electoral Por lo que ahora Carlos Manuel Torres queda como encargado del despacho Quien se desempeña como titular de la unidad técnica, jurídica y de lo contencioso electoral Lo anterior se dio a conocer durante sesión extraordinaria del IEF Todo cuenta con el escrito firmado por Bárbara Teresa Navarro García Recibido el 3 de diciembre de 2020 Mediante el cual comunica su renuncia como titular de la secretaria ejecutiva de este instituto Con efectos a partir del 14 de diciembre de 2020 Se realizó la designación del licenciado Carlos Manuel Torres Yañez Titular de la unidad técnica, jurídica y de lo contencioso electoral de este instituto Como encargado del despacho de la secretaria ejecutiva Esto a partir del 14 de diciembre del año en curso Y hasta en tanto se realiza la ocupación del puesto de que se trata Durante la sesión también se anunció que se sancionará al partido de Morena El partido verde ecologista de México y al partido del trabajo Por no cumplir con la entrega dentro del plazo de la totalidad de requisitos Respecto a los procesos internos de selección de candidatos Por lo que a través de la unidad técnica, jurídica y de lo contencioso electoral del instituto Se les iniciará un procedimiento sancionador Se propone dar la vista a dicha unidad en relación con la situación que se ha suscitado En virtud de que el partido del trabajo, el partido verde ecologista y Morena No dieron respuesta o cumplimiento a los requerimientos contenidos en los oficios 1689, 1690 y 1692 del documento, respectivamente Dentro del plazo conseguido para tal efecto Por lo tanto se propone que sea la unidad técnica jurídica Que en sustancie los procedimientos sancionadores a que haya lugar A fin de que en su momento se determine Si no haber dado cumplimientos y requerimientos En el plazo que fue conseguido para tal efecto en cada uno de los casos Pudiera actualizar alguna infracción electoral Y por lo tanto alguna sanción En cuanto al partido Morena Se le dio un plazo de 48 horas Para que comunique al instituto electoral La totalidad de la información relativa A sus respectivos procesos internos de selección de candidaturas Se señala que los institutos políticos Partido de Acción Nacional Partido de Revolución Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Movimiento Ciudadano Nueva Alianza, Guanajuato Partido de Encuentro Solidario Y redes sociales progresistas Cumplieron con la obligación consistente en comunicar a este instituto Sus respectivos procesos internos de selección de candidaturas Por lo que hace al partido político Morena Se señala que si bien se recibió parte de la información Esta no fue completa Y no se dio cumplimiento al requerimiento Al menos hasta ahora que se le formuló Por lo tanto en el proyecto Como lo señaló el secretario del consejo Se indica que se le haga un requerimiento A este partido político Para que dentro del plazo de 48 horas Comunique a este consejo Al instituto Toda la información que falta Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Pablo Jiménez Informó Nancy Rocha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!